La chica irradiante novia viene bajando. Está complicada de cara, ¿no? Está como media picada. Sí. Ay, ay. No, 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 por favor, tenga cuidado. Sosténgase de mitad de mitad. Ya está, ya está, ya está, ya está, sí, no, ya está bien. ¡Doñita! ¿Qué? ¡Se le ve el culo! ¡Cómo, dónde? ¡No flash! ¡No flash! ¡No flash! ¡No flash! No, ya está, ya está, mi amor, ya está. Tranquila, estamos bien, ya está. Es que no sé cómo me pasó, estoy tan torco últimamente, ahora. ¿Qué es eso, mi amor? ¿Qué cosa? Ah, un problemita. Ah, es... eh... Bartan, ayúdame.